Música Ya tengo un gran amor, que es Cristo mi Señor. Mis pecados de ayer los perdonó, cuán dichoso está mi corazón. Jesús, te nazaré cuando te conocí. Las promesas que de ti yo recibí, es que pronto por mí has de venir. Tú, mi Señor, llorabas como en Jerusalén. Y tu llanto ignorabas sin saber, que morías en la cruz por mí también. No, no quiero más mirar en ti tanto dolor. Préstame tu cruz, mi buen Jesús, te seguiré. Música Préstame tu cruz, mi buen Jesús. Te seguiré. Música El perro pasaba por la puerta de aquella ciudad ahí tendido. El hijo de la viuda y el gemido, sobre aquel cuerpo de la carne muerta. Una madre que lloraba estaba cierta, que un pedazo de su alma se había ido. Música Si oyó la voz que todo lo concierta, era la voz de Jesús compadecido. Música 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 De Nazaret a Jerico venía, aquel Jesús de grandes maravillas. Música 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 Él es el que mira atentamente en la perfecta ley del Señor, siendo hacedores y no oidores, bienaventurado este será para mí. Él vive en Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó, gracias a Dios, por ese don tan inefable. No perdáis vuestra paciencia, la cual tiene galardón, digamos el Señor es mi ayudador. No temeré lo que el hombre me pueda hacer, me pueda hacer. Como una sombra la vida va pasando y tiene red delante de sus pasos. Como un ave que se va de su nido, así es también aquel que abandona su lugar. He visto hombres ligeros en palabras y la esperanza no brilla en su cantar. Toman el agua de su propia cisterna, se enojen o se rían, no tendrán reposo. Mas el justo vivirá siempre confiado y sus fuerzas descansan en Jehová. La palabra de Dios es toda limpia, testimonios y portentos son verdad. Si tu corazón es sabio y prudente, las razones oirás de Cristo el Rey. Vuelve, 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 olvida tu altivez, el manantial de vida eterna está ante ti. Más el justo vivirá siempre confiado. Y sus fuerzas descansan en Jehová. La palabra de Dios es toda limpia, testimonios y portentos son verdad. Si tu corazón es sabio y prudente, las razones oirás de Cristo el Rey. Vuelve, 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 olvida tu altivez, el manantial de vida eterna está ante ti. Vuelve, 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 olvida tu altivez. Vuelve, 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 olvida tu altivez. Jehová es quien reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió, se ciñó de poder afirmó también al mundo y no se moverá firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos, oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas de la mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos de los siglos y para siempre amén, amén, oh Jehová amén, 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 amén cuando escucho tu voz siento en mi corazón algo que inunda mi ser abundancia de amor puedo decir que es así si con mis labios Señor yo mencionara de ti maravillas de poder si con alma se vislumbra Cristo mío el amor de tu gloria yo te entrego mi ser yo te entrego mi ser sin pecar y llegar a tus brazos de paz descendiste de tu gloria para dar luz al mundo en tinieblas y con sangre de tu cuerpo diste vida al pecador cuando contemplo tu cruz signo de dolor signo de pena y dolor siento Señor hacia ti gratitud y santo amor cual mis pecados borrar cuanto más gracia de ti y pensar que un día ya junto a ti he de estar Señor y con alma se vislumbra Cristo mío el amor de tu gloria yo te entrego mi ser yo te entrego mi ser sin pecar y llegar a tus brazos de paz descendiste de tu gloria para dar luz al mundo en tinieblas y con sangre de tu cuerpo diste vida al pecador con sangre de tu cuerpo Gracias.